¡Suscríbete al canal! 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 Su investigación del 90% de los Pokémon tiene relación con la evolución Quizás sea esa la razón por la que estos tipos intentaron llevarse los datos del estudio Es algo imperdonable Ya ha pasado todo, así que ahora podéis relajaros Gracias a vuestra ayuda, no ha habido que lamentar nada Os lo agradezco, por cierto Enhorabuena, habilidades en combate ¿Por qué no reúndes todas las medallas y nació sinos? Si lo hicieras, te lo darías con montones de Pokémon Así las páginas de tu Pokédex no dejarían de llenarse En otras palabras, sería de lo más útil para mis estudios Dicho esto, tu primer Pokémon y tu Pokédex son de tu propiedad Puedes hacer con ello lo que quieras Bueno, cuídate mucho Pensé que ya eran mío ya ¿Quién eres tú? Eso está muy bien Pero que muy bien, excelente Oh, perdona Soy de Jubileo TV Quiero darte una cosa que permitirme ver de este combate tan emocionante Caja corazón, what? Ha puesto caja corazón en el bolsillo clave Esta caja corazón encontrarás un montón de accesorios y fondos Y verás como mete su atractiva Además la cadena de TV ofrece instalaciones a los visitantes para que visitan a sus Pokémon Y hasta se puede ganar premios Pásate por los estudios de televisión Eso es muy raro Bolsa A ver, ¿dónde? Ya No entiendo Cartas, vallas, MT, Pokéballs, Botiquín, objetos Objetos clave Ok Caja corazón A ver 10 accesorios y 3 fondos ¿Cómo se usa esto? Ni idea Bueno Dejémoslo así Vamos a continuar que tenemos que dirigirnos a la... Por acá arriba A ver Aquí hay que romper roca A ver aquí Ah, hay un ítem ahí Ah, por acá arriba no puedo pasar Porque no tengo surf A ver, Psyduck Permiso, por favor Por favor A ver Tumba roca, bien Esto me viene muy bien Se lo puedo enseñar a Geodude o a Onix Si es que los llego a usar Me van a ayudar muchísimo Por aquel lado tengo que tener surf para poder pasar Así que bueno Supongo que el camino va a ser por aquí Pero, ay, Dios mío Con los Pokémon salvajes Y más si son subas Fastidiosos Ya tengo a Chris Suficiente A ver, chicos Vamos a combatir ¿Estás entrenando diferentes tipos de Pokémon? Si solo tienes un Pokémon de un tipo Lo pasarás mal cuando te enfrentes a un tipo de lo que Y hay razón En teoría sí Pero bueno A ver, ¿qué ítem es este? Despertar Bueno A ver, esto es ruta nueva, ¿no? Ya va Bueno, vamos a luchar contra esta chica Pero me parece que esto es ruta nueva A ver Muy mal chica Muy mal Te tocó justamente contra Link Tú usando Pokémon planta Pobrecita Golpe furia A ver Golpe furia Yo casi no uso malicioso Eso es para bajar defensa Vamos a ponerle golpe furia Malicioso paso Malicioso mofa Me ayudaría más Y a ver, cambiamos Vamos a cambiar Vamos a usar a Carter Carl Para ver Un Cherubi Un Cherubi Un Cherubi Creo que Chispán no le Bueno, me voy a hacer una carga Chispán no le va a hacer mucho daño A Cherubi O sí A ver, vamos a ver No, no Me iba a cambiar A ver cuánto le hace Chispa A ver Uh, le hizo O sea, no es eficaz Pero le hice mucho daño Bueno Buenísimo Creo que Cherubi Muerto Adiós Cherubi Perfecto Ok Quiero Yo creo que esto no es ruta nueva Por el simple hecho de que Como podrán ver aquí abajo Esto es misma ruta En cambio si Pasamos acá Bajamos Ruta 204 Que no, creo que no es ruta nueva Así que bueno En teoría Aquí no hay más Pokémon Ahí está un entrenador Allá arriba hay un combate doble Ay, Dios mío Los combates Los combates Warpun A ver Ascuas para ti Chao Warpun Chao Warpun Nombre tan raro Cricketot Vamos a cambiar a Trainer Ataqueala Se huele el Cricketot Al Cricketot Vamos allá Ataqueala Y muerto Bien Perfecto Trainer Sube a 15 Genial 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 A ver Este es para usar corte Pero yo no tengo corte A ver Vamos a hacer el combate doble A ver ¿Quién pongo de primeras? Tengo a Carter Y a Link Voy a poner a Va a poner a Dami a Carter Para que suban Subiendo el nivel Así que bueno Vamos a ver Combate doble Caeremos contigo Menú en un segundo A ver que nos sacan Dos Pachirisus What? Lol Yo quiero un Pachirisu ¿Será que más adelante Sale verdad? Espero que sí Quiero un Pachirisu A ver Este Vamos con placaje Primero Vamos a lanzar Vamos a hacerle Focus a uno solo Wow Un golpe crítico A ver Pachirisu Pachirisu Uh Le saqué golpe crítico Y no le quité Tanto Así que bueno Vamos a todos En algún momento Se van a morir Vamos Bien muerto Dami 15 Bien Excelente Dami Y Carter también a 15 Bien 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 Placaje para ti Y vamos a A ver si será que El paralizador No creo que lo O si vamos a lanzar Para ver Quien quita Ataca Bueno Tiene ataque rápido Perfecto Aquí le bajamos La velocidad Y lo paralizamos A ver Dami Vamos Ya Ya What What Ah No había visto Bien A ver si se muere Por favor Dime que sí Y No No se murió Lo fallamos En el ataque De paz Al menos Pachirizu Ay Ay Carter No te vayas a morir Así Bueno Carter Voy a tener que ponerlo Por allá abajo Porque no Uh Esto sí No me lo esperaba Evolucionó Aquí Ah Vamos Carter Está evolucionando Aquí Estás Nuestro Carter Evolucionó A nuestro Querido Luxio Perfecto Ya tenemos A Luxio A ver Starly No me traigas Problemas Porque no quiero Estar peleando Con nadie Solo quiero huir Huir Vamos a posicionar A nuestro querido Luxio Por allá A ver Este Movermos Ah Ya va Dios mío Ponerlo por aquí Y en teoría A ver si subo a Cris A ver que hay por acá Hay un ítem acá Que es Recurrente Recurrente Me va y me viene Normal Bueno Llegamos al pueblo Aromaflor Vaya nombre Vaya nombre A ver que podemos hacer acá Aparte de curar Claro Vámonos Dime Dime por favor Que venden Repelente Dime por favor Que venden Repelente 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 Bien Diez Voy a comprar Diez de un golpe Uff Son tres mil quinientos Bueno A ver Eh Pokeball Tengo Pokeball Tengo Tengo diez Voy a comprar Unas diez más Para no quedarme Sin pokeball Quedamos ahí Así normal Y vamos Hacia donde Aquí viene Vaya Son vallas Vaya Vaya Quiero las vallas Aranja Perfecto Dame las vallas Dame las vallas Todas las vallas Mías Entrar acá A ver Que es esto Hola No solo Convertirse Trata en el mundo Gracias por la valla Atania Hola Puedes regar las flores Con una saido Regadera Uh Ah Esto Esto es una floristería Obvio Porque un montón A ver Me faltó alguien Que hablar aquí Hola 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 Aquí se cambian vallas Por accesorios What Ah Esto supongo Que es para Para los concursos Supongo Ah si Está llena de flores A ver Podría enseñar Una de flores Eso sea Esta es la ciudad Una ciudad de flores Si te aparece Aquí tienes La mete Movimiento picoteo What The fuck Picoteo Eso se lo Se lo voy a enseñar A Bueno Se lo voy a enseñar A trainer Pero ahorita no Cuando lo vea necesario A ver chico Que me dices tu A ver Hay dos miembros Del team galaxia Son el equipo De galaxia En la bestina Tatatatata Que hablas Bueno No me deja pasar Algo estarán Escondiendo para allá Así que Bueno Vamos a continuar Por acá Y esto Si es ruta Nueva Pero vamos a ver Aquí hay Vallas Vallas Más vallas Vamos a ver, chica Ayúdame, por favor, Porfi Quiero ver a mi papá Mi papá y yo vivimos en el valle eólico Pero llegaron unos tipos vestidos como astronautas Me echaron y me están obligando a mi papá a hacer algo Porfi, Porfi, es algo Le echo de mucho de menos A ver, los tipos son estos, ¿no? El equipo Galaxia está llevando a cabo Investigaciones en el bosque Betusto Y aquí no pasas Para nuestras investigaciones debemos capturar Pokémon en los floridos campos De pueblo Aromaflor Y también robamos la energía del valle eólico Sin nadie que lo sepa Pero no es asunto tuyo Bueno, no me dejan pasar Vamos a continuar Y aquí chicos, ah no, esto es valle eólico Esto es otra ruta, mire, ruta 205 Valle eólico Aquí en teoría Hay item nuevo A ver Vamos a atrapar el Pokémon Y creo que lo voy a dejar Por aquí A ver qué Pokémon de ruta sale Primer Pokémon de ruta Que es un Pachirisu Ah, lo que quería Lo que quería, mamá A ver, vamos a ver Uh, creo que voy a cambiar Porque no me fío Uh, no sé qué sacarle Le voy a sacar a Sian Para hacerle algo de daño Por favor Pachirisu Tienes que quedarte conmigo Pachirisu Eso Bájame el ataque Para atacarte poco a poco A ver A ver, pero no falles el ataque Bueno, no me bajes el ataque tanto Uh, golpe crítico No Pensé que lo iba a matar A ver, vamos a atraparte Pachirisu Tienes que venirte con nosotros Por favor Quédate Vamos Uno Dos Tres Bien No sé qué tiene esta Pokébola Pero siempre atrapo el Pokémon A la primera Perfectísimo Pachirisu Atrapado A ponerle un mote Y justamente es hembra Y Sé que se lo prometí Que estaba esperando Un Pokémon Vamos para ella Así que vamos a ver Ya Que no me acuerdo Cómo se escribe exactamente El mote Ah, es para Animum Pero le voy a poner Ani nada más A ver Pachirisu Lo voy a llamar Lo voy a llamar Ani A ver Lleva Lleva dos Dos Y Bueno Yo por aquí no Vamos a borrar Borrar Minúscula Ani Lo voy a llamar así Ani Y aquí tienes tu Gran Pachirisu Justamente a la sede de la tarde Y bueno chicos Aquí no voy a hablar Con este tipo Porque no sé Que nos vaya a decir Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio Continuamos Espero les haya gustado muchísimo El episodio de hoy Si fue así Dejen like Comenten y compartan Y nos vemos en el siguiente episodio De Pokémon Platino En un slow Cuídense Hasta luego ¡Suscríbete al canal!